¡Toro! ¡Toro y toro! ¡Toro y toro! El INE va a caer, el INE con el trife, el INE con el trife, van a caer porque el toro se las va a coger. Por más que vociferaron, protestaron y azuzaron, Félix Salgado Macedonio ya no será el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Félix Salgado, derrotado, mandó esta advertencia. Desde ahorita convoco a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a hacer una gran reforma judicial y electoral para que estos dos órganos no existan nunca más. Buenas noches. Contrario a lo que pronosticaban varios analistas y especialistas, el Tribunal Electoral Federal validó las tres polémicas resoluciones del INE. Tres de tres. Primera, el caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Seis de los siete magistrados votaron a favor de quitarle la candidatura. Ya no será candidato. Segunda, algo parecido con Raúl Morón, el candidato de Morena en Michoacán. Ahí la votación fue cinco a dos. Tampoco será el candidato de Morena al gobierno de Michoacán. Y tercera, quizá la más importante de todas, en votación unánime, siete a cero. El tribunal canceló la llamada sobre representación de los partidos. Con esto, ningún partido podrá tener más de un 8% de diputados de los que ganan las urnas. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ahí lo vemos en pantalla, porque en 2015 el PRI tuvo ocho diputados más de los que debía producto de su alianza con el Verde. Lo mismo ocurrió con Morena en el 2018. Consiguió 39 diputados más por su alianza con el PT y el Verde. Tras la votación de hoy en el tribunal, ningún partido podrá obtener un diputado adicional por sobre representación. Por eso es tan importante, el tribunal le da dos días a Morena para determinar quién será su candidato al gobierno en Guerrero. Esta noche se habla de una mujer y además muy cercana, Félix Salgado Macedonio. Vamos a tener la información, la crónica de Ivonne Melgar en unos momentos.